Cuatro sesiones Desde el año ya yo no tengo calendario Desde que tú estás el tiempo se me va Estoy pasando mi calvario andando triste y solitario La vida se me va y ya no aguanto más Siento que el mundo ya dejó de girar Cada día que pasa tiene el mismo final Sufrir y llorar En primavera mi alma se desvela En verano nadie me da la mano En otoño me lleva al demonio En invierno mi vida es un infierno En primavera mi alma se congela En verano nadie me da la mano En otoño me lleva al demonio Y en invierno mi vida es un infierno Desde que tú no estás la vida se me va La vida se me va y ya no aguanto más Otras estaciones tiene el año Ya yo no tengo cumpleaños No hay día de fiestas Solo hay tormentas Estoy pasando mi calvario andando triste y solitario Desde que tú no estás ya yo no aguanto más Toqué el mundo ya dejó de girar Cada día que pasa tiene el mismo final Sufrir y llorar En primavera mi alma se desvela En verano nadie me da la mano En otoño me lleva al demonio Y en invierno mi vida es un infierno Desde que tú no estás Desde que tú no estás El tiempo se me va El tiempo se me va Y ya no puedo más Sin ti no hay luz ni colores Son grises mis estaciones Son grises mis emociones Si no tengo tus colores Si no tengo tus colores Si no hay luz ni colores Son grises mis emociones Cuatro estaciones tiene el año Ya yo no tengo ni calendario Suena bonilla Nos fuimos De dominicana pa'l mundo That's me baby En primavera Mi alma se desvela En verano Nadie me da la mano Nadie me da la mano El otoño Me lleva al demonio Y en invierno Mi vida es un infierno Desde que tú no estás El tiempo se me va Y ya no aguanto más Amén.